A mí me gustaría hablar de otro tema, que es el tema de los fondos europeos y la lista de los 100 adjudicatarios mayores que ha publicado. ¿La han dado ya? La ha publicado The Objective y no es definitiva porque no es oficial, pero está conseguida y los datos son espectaculares. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues te voy a dar el primero que te va a encantar. La compañía número 14 se llama Corporación Radio y Televisión Española y se ha llevado 77 millones de euros. Así, a empezar. 77 millones de euros que no explican a dónde van ni para qué se utilizan. Otra noticia. ¿Sabéis quién es el presidente de la COE? Sí, ¿no? Sí. Pues la COE ha recibido 16, casi 16 millones de euros de los fondos europeos. O sea, por favor, este informe desde... ¿El número uno quién es? El número uno, no. La Comunidad Autónoma de Canarias, 368 millones. La Generalitat de Cataluña, 289. Baleares, 253. Ayuntamiento de Madrid, 221. Todo privado, ¿eh? Junta de Andalucía, 211. Comunidad de Madrid, 194. Generalitat Valenciana, 186. Junta de Galicia, 167. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 156. Ayuntamiento de Barcelona, 101. Y a partir de aquí vienen una empresa de telecomunicaciones extranjera que se lleva 98 millones para... ¿Quién se llama? Adabo Telecom. ¿Arabo? Adabo. Adabo Telecom. Así que con Abate Telecom se llevan 180 millones, mientras Telefónica solo se lleva 43 millones y ocupa la posición 22. Es sorprendente que haya empresas extranjeras en el mundo de la telefonía que son capaces de hacer lo que tengan que hacer. Pero habrá tenido una Telefónica española, nacional, que tiene una capacidad de implantar el kit digital 100 veces superior a cualquiera de estas dos. Que Telefónica solo se lleven 43 millones y estas dos se lleven 173. El gobierno vasco se lleva 82, la Junta de Castilla-La Mancha 80 y Televisión Española pasa a ser el 14 con 77 millones. Navarra 62, Castilla y León 60, Diputación General de Álago en 54, Ayuntamiento de Sevilla en 52. Esto es una tomadura de pelo. Esto es porque se distribuye después. Esto es una tomadura de pelo. Pero la pregunta no era empresas, las 100 empresas. Pero no será que distribuyan esto. Es que no hay empresas aquí. No hay ni una sola empresa. Esto todo público. Es decir, hasta la Universidad Complutense de Madrid 37 millones, la Politécnica de Valencia 37, la Cruz Roja 37, Renfe Mercancías 37. Esto es una vergüenza. O sea, esto es una tomadura absoluta e integral de pelo a la Unión Europea. No es posible. Vamos a ver, los fondos Next Generation, y aquí tenemos un señor que está en Bruselas. Los fondos Next Generation fueron creados, definidos, para ayudar a salir a las empresas, sobre todo al tejido empresarial, para salir de una crisis como fue la pandemia del COVID y para ayudar a transformar en temas digitales, en temas energéticos y en temas verdes, el dinero tenía que ir para ese tema. A mí que se lo den a la Comunidad de Canarias 368 millones y no me diga a la Comunidad de Canarias ni siquiera si lo ha adjudicado o si no, a dónde ha llegado y para qué ha sido usado, que le den a la Generalitat de Cataluña 290 millones, me parece una tomadura de pelo, pero una tomadura absolutamente de pelo. Es que no veo ni una empresa, es que no he encontrado ni una sola empresa, excepto al Consorci Laboratori Illum Sincronizat, que le dan 14 millones. Debe ser alguien de Cataluña que tendrá mucha amistad con alguien, porque, a ver, esto es, de verdad, esto es deprimente. O sea, esto va contra toda la naturaleza económica, contra todas las ideas de que se generaron en la Unión Europea y, además, aquí solo se ha publicado, no llega ni a 5.000 millones. ¿Dónde están los otros 32.000 millones de euros que ha recibido este país? 37.000 millones de euros llegando a la economía hubiesen supuesto un crecimiento del 3% del PIB aproximadamente, del real. Hubiésemos crecido realmente un 3%. Yo creo que va siendo hora de que los españoles también empecemos a decir algo, y hay que hacer algo, esto es intolerable, o sea, esto es absolutamente inaceptable. Y hay que pedirle a los partidos que están en el Europarlamento que empiecen a exigir después de esto, después de ver esto, tiene que empezar a exigir al Parlamento Europeo que pasen los ministros de Hacienda, o por lo menos la ministra de Hacienda española, que pasen a explicar qué se han dicho con los 37.000 millones de euros, ya, ya. Y cómo es posible que no hayan llegado al tejido empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!